Bienvenidos a el segundo evento de ASG, una mejor forma de hacer negocios, un proyecto que hemos lanzado desde Semana Económica con el respaldo, la experiencia de Prima FP. Muchísimas gracias a Prima por hacer posible este espacio. Hoy día vamos a discutir sobre la segunda letra de ASG, el segundo grupo de factores, los factores sociales y vamos a ver de qué forma estos factores sociales pueden impactar de manera positiva en consumidores, en colaboradores y en los stakeholders en general de los negocios. Así que atentos que tenemos un panel de lujo el día de hoy y voy a pasar a presentarlo. Además, porque nos acompañan hoy Miguel Uccelli, miembro ejecutivo del directorio para Latinoamérica de The Wharton School. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Hola a todos. Muchas gracias a ti, Miguel, por haberte dado el espacio. También tenemos aquí a Carla Drexler, que es subgerente de responsabilidad social de Prima FP. Bienvenida, Carla. Hola, Álvaro. Un gusto estar con todos ustedes. No, es un gusto tenerte a ti en este evento. También está aquí con nosotros. Nos acompaña Felipe Valencia Dongo, que es socio y gerente de desarrollo empresarial de Grupo Estrategia y vicepresidente de IPAE. Bienvenido, Felipe. Gracias, Álvaro. Y gracias a Semana Económica y a Prima por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Y finalmente está con nosotros Andrea de la Piedra, CEO y cofundadora de Cuales. Bienvenida, Andrea. Gracias, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a todo este panel espectacular que se ha reunido esta mañana aquí para conversar un poco sobre efectivamente cómo podemos hacer negocios de una mejor manera, cómo impactar positivamente a todos estos miembros del pequeño ecosistema que se genera, o a veces no tan pequeño, alrededor de las empresas en las que estamos, de las organizaciones en las que participamos. Y tenemos una serie de preguntas que hemos preparado para nuestros panelistas que un poco nos van a ayudar a dilucidar cómo hacerlo. Así que, sin mayor preámbulo, vamos con eso. De hecho, la pandemia ha sido un momento de cambio en muchísimos sentidos y para las empresas no ha sido menos. Y la pandemia, de hecho, hizo de los factores sociales aquellos a los que las empresas le dieron mayor importancia. Nosotros, desde Semana Económica y Comprima, de hecho, hicimos un estudio de gobierno corporativo hace algunas semanas, también con el apoyo de KPMG, que un poco mostraba que de los factores ASG habían sido los sociales los que habían tomado mayor importancia en los últimos meses. Pero eso no quiere decir que se han enfrentado de la misma forma. La forma en que han sido encarados ha cambiado bastante. ¿Cómo se ha transformado la sostenibilidad social en estos últimos meses? Comenzamos contigo, Felipe, y ahí pasamos a ti, Carla. Gracias, Álvaro. A ver, yo creo que todos los que estamos acá somos conscientes que el relacionamiento con los stakeholders es fundamental. Si no, no estaríamos en este panel. Y yo quisiera que hagamos memoria, no a unos meses atrás, sino a unos años atrás. ¿En qué pasaba en nuestras compañías y en las compañías grandes en general? Normalmente, el tema de stakeholders empezó estando en el área de marketing, luego pasó a estar en el área de sostenibilidad, y en los últimos años para algunas empresas y meses para otras empresas, ahora forma parte de la agenda indispensable del board y del CEO. Y eso refleja que claramente el tema de relacionamiento con stakeholders y el tema de relacionamiento con la sociedad en general ya no es algo de imagen, es algo de convicción, pero yo diría, y a mí siempre me gusta hablar con transparencia, es algo de supervivencia. O sea, yo creo que incluso los CEOs que no necesariamente creen que el relacionamiento con stakeholders es lo más relevante por el tema del propósito, todo ahora lo saben por el tema de supervivencia, ¿no? Y es evidente que en Perú, esto quizás es uno de los países en que más supervivencia se requiere para las empresas en términos de relacionamiento con stakeholders. Hemos visto lo que ha pasado con una mina muy grande en Ayacucho, que la han quemado. Hemos visto que ha pasado con una de las empresas más grandes en el Perú, Antamina, que tuvo que cerrar operaciones. Entonces, el relacionamiento de stakeholders se ha vuelto un tema de convicción y de supervivencia. Y yo creo que para las empresas son dos objetivos centrales los que se tienen que buscar impactar. El primero es tener aceptación social para operar, ¿no? Yo sé que hay personas que no les gusta esta palabra de licencia social. Yo soy economista y sé que mis colegas abogados dicen, pero no existe la licencia social. ¿Dónde está escrita? Dime una sola ley que diga que necesito licencia social para operar. Bueno, no, no hay ninguna ley, pero la realidad es que si una empresa hoy en día no tiene aceptación social o licencia social para operar, no va a poder operar o va a tener una operación interrumpida en el tiempo. Y el segundo tema es la convivencia armoniosa con los diversos stakeholders. Y después, en las siguientes preguntas voy a profundizar un poco en esto, pero hay un objetivo que las empresas debemos conquistar y debemos trabajar todos los días y es que cuando la situación se ponga crítica, si en algún momento se ponga, nuestra comunidad, nuestros trabajadores, las familias de los trabajadores salgan a defendernos, ¿no? Y eso requiere que los trabajadores, las familias de los trabajadores, la comunidad, los clientes legítimamente sientan que se benefician con la presencia de la empresa, que se benefician con la existencia y la supervivencia de la empresa, ¿no? Entonces, para resumir y con eso acabo, el tema social ya no es algo bonito, no es algo ideal, no es algo simplemente de convicción, es algo que yo lo digo con claridad de supervivencia. Las empresas que no lo hagan van a dejar de existir en los próximos años en Perú. Clarísimo y enfático, Felipe. Muchísimas gracias por ayudarnos a entrar en calor con esa respuesta. Carla, por favor, la misma pregunta para ti. ¿Cómo has visto que se ha transformado la sostenibilidad social en los últimos meses? Si bien hemos visto, bueno, que el tema de los factores sociales han tomado protagonismo, ¿no? Creo que lo que más podemos o hemos evidenciado en este tiempo es que las empresas definitivamente tienen la necesidad de empezar a tomar un rol activo en la implementación y el desarrollo de buenas prácticas alrededor de ese componente social de estos factores ASG que tanto estamos hablando ahora, ¿no? Y por poner un ejemplo, ¿no? De antes de la pandemia y desde el punto de vista del sector donde nos desarrollamos, que es un sector financiero, el factor social también tiene que ver con iniciativas, por ejemplo, de educación e inclusión financiera, ¿no? Durante estos dos últimos años o durante este tiempo, se han aprobado algunas normas de retiros de parte de los fondos de pensiones, pero nuestra responsabilidad social también pasa, o sea, no solamente por tramitar y ir de acuerdo a lo que la normativa nos pide, sino también por darle orientación al afiliado, ¿no? De que estos retiros causan cierta afectación a sus ingresos futuros, dígase a su jubilación, y por esta necesidad de repente de atender en un corto plazo producto de la pandemia o a la falta de previsión que tenemos sobre ciertas situaciones de riesgo que nos pueden suceder a lo largo de nuestras vidas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que educar a la sociedad, a los afiliados de todos estos temas que de repente desconocemos y actuamos solamente pensando en este corto plazo. Otro ejemplo de nuestros sectores que se dio durante la pandemia fue el cuidado pues necesario de este bienestar de nuestros colaboradores y esto no solamente pasó por brindar herramientas para que puedan cumplir las labores de este trabajo remoto del que no estábamos acostumbrados a realizar, sino también un acompañamiento justamente en este proceso para poder salir adelante y sobre todo considerando de que en muchos casos ya tenemos fijado de repente no volver a la presencialidad y todo esto implica pues acostumbrarse a esta nueva forma de trabajar y relacionarnos. Podría seguir dándoles de repente diferentes ejemplos sobre las situaciones sociales que hemos venido presenciando en este último tiempo, pero considero que lo social no es que se haya convertido solamente en un factor más relevante, sino que todo esto es una revolución que se está teniendo sobre el trabajo, sobre la educación y sobre la vida personal está evidenciando que las empresas tenemos que dejar de ver la sostenibilidad como un tema adicional en nuestras agendas, sino que tiene que estar incluido también en nuestra estrategia de negocio. Eso hace que ver a las empresas de una forma más resiliente ante cualquier evento que pueda hacer de tan fuerte impacto como esta pandemia que estamos todavía viviendo. Muchísimas gracias, Carla. Excelente respuesta. Creo que con esto ya podemos un poco ir marcando el camino de por dónde va a ir la conversación ahora. Pasamos a hablar ahora de un punto que ya, de hecho, tanto Carla como Felipe han mencionado, que son finalmente los stakeholders. Estas comunidades de impacto que pueden ser colaboradores, que pueden ser quienes viven en la zona de influencia de la empresa, que pueden ser los proveedores, que puede ser finalmente un grupo bastante heterogéneo de personas, pero que tienen algo en común, que es finalmente que son impactados por las acciones de nuestro negocio. ¿Cómo definir hoy quiénes son stakeholders de la organización y hasta qué punto deben ser atendidas sus demandas o necesidades? ¿Cómo priorizar hoy la atención que se le da a cada uno? Esta es una pregunta primero para ti, Miguel, y ahí volvemos contigo, Carla. Seguro. Gracias, Álvaro. Para entrar al tema de stakeholders, creo que existen dos preguntas fundamentales que todos los líderes empresariales deben hacerse. Si puede, todos los días. La primera es si el hecho de que mi empresa exista hace que tengamos un mundo mejor. Si el hecho de que mi empresa exista contribuye a un mejor país, a una mejor sociedad. Es una pregunta que nos tenemos que hacer para encontrar el propósito. Y la segunda, porque es bien fácil convencernos a nosotros mismos de esa respuesta, la segunda es si es que somos capaces de explicar ese propósito y esa existencia a nuestros hijos y a la siguiente generación. Hoy, los cambios climáticos, la desigualdad creciente, le están costando al mundo y a las empresas y a los gobiernos, la verdad, unas fortunas. Los cambios tremendos en la reducción de la biodiversidad, en la limitación cada vez mayor de los recursos. La pandemia ha sido un ejemplo clarísimo para todas las empresas y todas las sociedades. Así como algunas otras tendencias de economía libre, etc., pues nos hacen cuestionarnos hoy más que nunca si es que nosotros tenemos una licencia para operar. Yo evito la discusión en la que entra Felipe con los abogados cuando habla de licencia social y a mí me gusta agregarle un par de palabras y llamarlo licencia para operar. Si es que la sociedad te recibe, te abraza y reconoce que es más lo que tu empresa aporta que lo que extrae. Y entonces, para responder esa pregunta, tenemos que entender quiénes son nuestros stakeholders. Es la pregunta que nos hacía Álvaro, ¿no? Porque tenemos que asegurar que a cada uno de nuestros stakeholders, colaboradores, clientes, proveedores, reguladores, comunidad, competencia, la competencia la tenemos que ver también como un stakeholder. Es, digamos, los actores que nos acompañan en este camino, ¿no? Con los que hay que competir, pero también se puede trabajar en muchos frentes. Si a cada uno de esos stakeholders, al Estado, a la sociedad, a los vecinos, pues les estamos sumando más de lo que estamos extrayendo. Hoy, con esto termino, los problemas que enfrentamos, los que enfrentan los gobiernos son demasiado grandes, demasiado complejos. Algunos de los que mencioné hace un momento. No los puede hoy resolver el Estado. Los podía resolver quizás hace 30 o 50 años. Hoy no puede resolverlos más. ¿Quiénes son organizaciones más eficientes, más preparadas, más complejas? Son las empresas. Y son las empresas hoy las que se tienen que sumar a resolver parte de estos problemas gigantescos. Nuevamente, ¿de qué manera? Pues trabajando mano a mano con el Estado, el sector público y el sector privado, trabajando de la mano. Y luego, entendiendo no solo quiénes son nuestros stakeholders, sino de qué manera aportamos y generamos valor con cada uno de los stakeholders. Productos de calidad o servicios de calidad para nuestros clientes, de forma transparente, un trato de calidad con los proveedores. A veces hay empresas muy grandes que tratan con proveedores muy chicos. Y el poder de negociación del que nos hablaba siempre Michael Porter, pues se lleva a un extremo que no debemos llevarlo y debemos corregirlo. Y debemos pagar a tiempo. Y no debemos esperar que la regulación nos lo imponga. Debemos hacerlo de buena fe, porque esa es la manera de operar. Los stakeholders más importantes, sin duda, y hablaremos de esto un momento más adelante, pues son los colaboradores. Eso hay que ponerlos, por supuesto, en el centro, con trato justo. Hay varios estudios que demuestran cómo colaboradores más comprometidos, organizaciones más inclusivas, más diversas, pues hacen que las empresas crezcan más, sean más rentables, y tengan además mejores productos y más innovación. Y así, ¿no?, reguladores, no esperar, ni para las empresas reguladas, ni para las no reguladas, no esperar a que el gobierno regule, sino ir adelante de la regulación. ¿Cómo? Haciéndonos esa pregunta fundamental que mencionaba al comienzo. ¿Es mi empresa, no es cierto? ¿Está construyendo mi empresa a crear una sociedad mejor, un país mejor, un mundo mejor, o no? Y eso, de cara a cada uno de los stakeholders, pues responderlo, mirarnos al espejo, y tener la capacidad de explicárselos a nuestros hijos. Lo dejo ahí, Álvaro. Muchas gracias, Miguel, porque aparte vas introduciendo un tema del que vamos a discutir un poquito más adelante, que es finalmente qué rol deben tener las empresas en esta relación con el Estado, y finalmente con tareas que normalmente uno le atribuiría al gobierno. Pero eso es algo que no quiero adelantar mucho porque ya lo conversaremos en un momento. Carla, vamos contigo. La pregunta era cómo definir hoy quiénes son stakeholders de la organización y hasta qué punto deben ser atendidas sus demandas o necesidades. Cómo priorizar la atención que se le da a cada uno. Creo que, como bien indica Miguel, es muy importante tener claro el propósito de la empresa y cómo lo gestionamos desde cada uno de los frentes en las que la empresa opera e impacta también, ¿no? Es vital que una empresa hoy tenga claro cuáles son estos grupos de interés y cuáles son sobre todo sus demandas, qué es lo más importante para que conversen, pues, en base a estas necesidades comunes y puedan trabajar en conjunto a este objetivo que se fijen donde ambos se vean beneficiados, ¿no? Hace pocos meses, y es creo que un poco lo que comentaba también Miguel, en la cumbre APEC de Pymes, que se organizó con Comex Perú, muchas empresas nos comprometimos a pagar las facturas y recibos de nuestros proveedores en 30 días, ¿no? La principal demanda de nuestros proveedores es que se les pague con un servicio en el menor tiempo posible y si tomamos en cuenta justamente esta coyuntura, pues, tan desafiante que estamos viviendo, ¿no? Tenemos que hacer ajustes, acelerar estos procesos de pago y poder brindar esta liquidez a estos proveedores, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos satisfacer sus demandas sin necesidad de ninguno de los dos verse afectado. O sea, esto es ajustar un proceso de repente para una empresa más grande o que esté más organizada y que va a impactar de manera súper positiva hacia un proveedor de repente que tiene o puede tener estos problemas de liquidez o que con eso le vas a dar un poco de aire para que continúe trabajando, ¿no? En términos de prioridades, nuevamente considero que esto va a depender de cuán estratégico sea el stakeholder para la empresa y del impacto que cause en él y para determinar eso, pues, es necesario que la estrategia de sostenibilidad también sea parte de la estrategia del negocio, ¿no? En Prima y en el grupo Credit Corp en estos dos últimos años hemos iniciado el despliegue de nuestra estrategia de sostenibilidad que incluye temas que abarcan, pues, desde inversiones responsables, que tienen un impacto directo en la rentabilidad de los fondos de nuestros afiliados, pero también con temas de productos y servicios comerciales, ¿no? Lo que tiene impacto también en los ingresos de la compañía. Pero eso no es suficiente. También trabajamos en programas de inclusión financiera, como les decía hace un rato, también en temas de educación previsional. Y algo que consideramos que es vital para este relacionamiento con stakeholders es comunicarnos con simplicidad y transparencia, que también es esta parte súper vital e importante de nuestra estrategia de sostenibilidad y de negocio. Muchas gracias, Carla, por tu respuesta. Muchas gracias por ese insight, finalmente, a cómo van avanzando también con este tema en prima. Voy a hacer un poco chocolateo con las preguntas para que participe también Andrea, que todavía no ha podido intervenir. Así que vamos a pasar a la pregunta sobre derechos humanos. Otra tendencia que se ha acentuado con la pandemia debido a las brechas que ha evidenciado es la importancia de que las organizaciones y los inversionistas también se involucren de una manera más activa en problemáticas vinculadas a los derechos humanos. Muchas de ellas que parten como sociales, aunque otras ligadas también a otros factores, como puede ser el acceso al agua, que es algo que uno pensaría que es mucho más ligado a la ADE, ASG o equidad fiscal. Que es un tema de repente más de gobernanza. ¿Qué rol deben asumir las compañías en este frente? ¿Y cómo va a evolucionar la forma en que las empresas se involucren con los derechos humanos como parte de sus actividades económicas? Arrancamos contigo Andrea y ahí pasamos contigo Felipe. Bueno, muchas gracias Álvaro y creo que la pregunta que traes es fundamental y el primer punto es que hoy por hoy no es negociable que las empresas no trabajen con un enfoque frente a los derechos humanos. hemos visto algo que decía Miguel que es entender el impacto positivo que una empresa trae y también entender el riesgo que la sola presencia de una empresa puede traer en un determinado espacio y trabajar en reducir ese riesgo no solamente en términos medioambientales que creo que poco a poco las empresas sobre todo grandes están tomando conciencia sino el impacto que trae en la sociedad en las personas. Hoy por hoy evidentemente cada vez más empresas hablan de los 17 ODS y cómo cada empresa puede tener acción en determinados ODS para ayudar a cerrar brechas trabajar y yo más bien algo que quisiera traer hoy es todos los ODS que involucran a personas deben ser fundamentales para las empresas entendiendo que los medioambientales también pero con los que involucran a personas no es que yo elijo el 5 porque quiero trabajar en igualdad de género o el 1 porque puedo ayudar a reducir la pobreza sino como en todos los que pasan de alguna u otra forma con personas tienen relacionamiento con la empresa porque la empresa al final del día es como concepto es una organización pero es un grupo de personas ya sea colaboradores internos que es un grupo fundamental y vamos a hablar de esto más adelante y también a las personas alrededor proveedores personas digamos en las comunidades entonces de alguna u otra forma todos los ODS nos competen también creo que hoy por hoy empezamos a creo que ha ido cambiando la mirada de cómo una empresa puede impactar en derechos humanos sin embargo yo te diría que veo veo paneles veo conversación veo reportes y creo que también tenemos que sofisticar nuestra medición y me parece que como sociedad y como país estamos avanzando y hay organizaciones más avanzadas que otras en este tema pero todavía estamos en una medición basada en resultado y no en impacto en diferentes espacios donde he participado donde he podido ver resultados de las actividades vinculadas a derechos humanos a impacto social muchas empresas te reportan no sé número de beneficiarios y tenemos que sofisticar nuestra medición porque el número de beneficiarios sí es un indicador importante pero al final del día lo que queremos saber es cómo la gestión que hemos hecho ha impactado de esos beneficiarios y por eso es tan importante la diferencia entre un resultado y un indicador como como perdón un impacto y un resultado entonces es diferente decir X cantidad de niños ahora leen y antes no leían que decir llegué a X cantidad de niños y niñas creo que también al momento de entender los derechos humanos tenemos que empezar a pensar en diferentes lentes con los cuales podemos empezar a ver esto inevitablemente acá tengo que hablar de género y diversidad y es que todo lo que hacemos también tiene un impacto diferenciado en hombres y mujeres entonces desde el punto de vista de donde hago no sé una carretera eso impacta de forma diferenciada a hombres y mujeres desde el punto de vista de que acciones en específico el gobierno donde pongo luz en una parte de la ciudad eso impacta en que haya menos violencia para las mujeres entonces todo lo que hacemos tiene un enfoque de género porque afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres y creo que acá también todavía estamos en una etapa inicial donde la gestión de la empresa debe verse también como un enfoque de género y diversidad para entender ese enfoque diferenciado y no mirar las cosas como si todo el mundo fuera igual porque ahí creo que todavía no estamos entendiendo que hay esas diferencias entonces me parece que no es negociable no hablar de derechos humanos y empresa es como sí o sí tenemos que hacerlo me parece por un lado que tenemos que entender este enfoque de medir impacto y no solo resultados creo que tenemos que también empezar a ver nuestro impacto con una mirada de lentes diversos y agregaría el reto enorme de la informalidad entendiendo que el 70% de empresas en el país son informales y esta conversación sigue siendo entre formales pero cómo ayudamos a que más bien las informales que contaminan un montón que tienen temas de digamos trabajo muy injusto para las personas cómo hacemos desde el empresariado para ayudar a las informales a que se formalicen entonces el reto es enorme y creo que las empresas pueden ser agentes de cambio generando un cambio profundo diría yo muchísimas gracias Andrea porque aparte entras en un en un tema que en el que de repente al final no vamos a tener mucho tiempo de discutir que es el de indicadores pero que es crucial finalmente sobre todo en los temas sociales porque como bien dices de repente en temas ambientales es mucho más fácil de medir no mide su huella de carbono no mide finalmente cuánto reduce emisiones pero en el tema social como dices el reporting no siempre es tan preciso o no es siempre igual de sofisticado entonces es importante la manera en que las empresas encaran esto para que realmente se den cuenta de que oye el impacto que estoy teniendo es realmente impacto y no son simplemente números en un excel Felipe la misma pregunta para ti ¿qué rol deben asumir las compañías en este frente de derechos humanos y cómo evolucionar la forma en que las empresas se involucren con ellos como parte de sus actividades económicas? Bueno primero totalmente de acuerdo con lo que dijo Andrea entonces voy a construir sobre eso hace unos días fue el K de Ejecutivos y Elena Conterno que es la presidenta de IPAE ella inició el K de con una reflexión bien interesante en lo que ella decía es en general en el mundo existen dos rutas de transmisión del bienestar por un lado estamos el sector privado que generamos empleo generamos crecimiento y pagamos impuestos y por otro lado está el sector público que utiliza esos impuestos para muchos temas pero en esencia también para cerrar brechas sociales yo creo que en Perú tenemos que ser conscientes que en el tema de brechas sociales se ha avanzado mucho pero queda infinito por avanzar o sea hoy en día uno de cada cuatro peruanos viven en pobreza y hay una cifra que a mí me parece profundamente alarmante el año pasado el programa mundial de alimentos hizo una encuesta en Perú y le preguntó a las personas oye cuántas veces has comido en las últimas 24 horas y la respuesta era las opciones eran más de 3 3, 2, 1, 0 y el resultado de este estudio sale que 2 millones de peruanos tuvieron cero comidas en las últimas 24 horas cero o sea no es ingesta calórica insuficiente no es que no comieron lo adecuado no no tuvieron bocado en la boca en 24 horas entonces dicho eso si bien yo como economista reconozco que el principal rol de cierre de brechas sociales le pertenece al estado creo que las empresas tenemos hoy en día un rol fundamental en ese tema y quiero dar algunos ejemplos de cómo desde la empresa se puede impactar socialmente y justamente con lo que decía Andrea oye con indicadores de impacto y no solamente con indicadores de este producto y voy a conectar con la primera pregunta en la primera pregunta yo lo que decía es que es indispensable que la empresa genere una relación ganar con su comunidad con sus trabajadores con sus bases sociales entonces por ejemplo un proyecto y perdón que voy a contar un proyecto que hicimos nosotros nosotros ejecutamos en Cajamarca un proyecto de obras por impuestos en anemia y desnutrición crónica infantil es el primer proyecto de obras por impuestos enfocado en desnutrición crónica infantil fue ejecutado en la provincia de Chota por una empresa multinacional tuvo un impacto de 11 millones de soles durante o sea bueno un producto de 11 millones de soles durante 3 años trabajamos con 11 mil madres gestantes perdón 11 mil niños y 5 mil madres gestantes y eso permitió que Chota y este el indicador de impacto esté en el top 3 de Cajamarca en reducción de desnutrición crónica infantil ya o sea de las provincias de Cajamarca Chota estaba en el top 3 y qué interesante y acá hay una reflexión de cómo creo que las empresas podemos vincularnos con el estado mira este proyecto fue hecho en conjunto de una empresa internacional multinacional con el gobierno regional de Cajamarca liderado por Goyo Santos del partido más que es probablemente uno de los líderes políticos más de izquierda que existe en el Perú entonces uno dice pero cómo diablos se puede lograr que una empresa multinacional trabaje con un gobierno regional de extrema izquierda y eso es porque se puso en el centro un objetivo central que es la destrucción crónica infantil de los niños oye podemos estar en desacuerdo en muchas cosas pero podemos estar de acuerdo en que a los dos empresa sector público nos interesa reducir la destrucción crónica infantil de los niños entonces bajo esa lógica se logró que la empresa en este caso con el mecanismo de obras por impuestos tenga un impacto significativo la realidad yo no lo había pensado como derechos humanos como lo habían planteado en la pregunta pero ahora que lo pregunten y lo pienso así es un derecho humano o sea qué cosa más importante que un niño de chota pueda crecer sin haber tenido destrucción crónica infantil sin haber tenido anemia y entonces en ese caso si bien se reconoce que en el libro de texto debería ser un rol del estado en la realidad somos las empresas las que también tenemos que tener un rol protagónico ahí y quisiera hacer algunas reflexiones al respecto cuando hacemos estas intervenciones de impacto social desde el sector privado es fundamental escuchar lo que la comunidad quiere escuchar al ciudadano escuchar a la autoridad del gobierno regional del gobierno local no podemos asumir que lo creemos desde Lima está bien a veces desde Lima tenemos algunos supuestos tenemos algunos prejuicios y luego cuando vamos a regiones a implementar nos damos cuenta que la cosa es distinta entonces por ejemplo pasó algo parecido en otro proyecto de obras por impuestos que se hizo un centro materno infantil lindo un tema de educación y la comunidad después odiaba más a la empresa y uno dice pero por qué ya hice el centro materno es aquí y es que la comunidad quería que en ese terreno se haga una losa deportiva entonces estaba enojadísima porque en verdad en vez de querer el nido digamos quería la losa deportiva claro uno desde Lima dice que absurdo ¿no? obviamente el nido es más importante que la losa deportiva pero esa es una mentalidad soberbia en realidad lo que deberíamos hacer es conversar con la comunidad primero entender hacer un trabajo de inteligencia territorial para entender que en verdad ese terreno ellos lo querían para otra cosa y llegar a un acuerdo ganar, ganar oye ya entonces ¿qué te parece si hacemos la losa deportiva en este otro lado? ¿o qué te parece si hacemos mitad mitad? ¿no? en cambio cuando a veces desde Lima con buena intención buscamos imponer o poner lo que en el libro en el gabinete en el Excel hemos encontrado que es la mejor idea sin conversar con la comunidad a veces podemos tener el efecto no solo no efecto sino el efecto deseado entonces en resumen digamos coincido con Andrea obviamente es indispensable que las empresas trabajemos hacia los derechos humanos creo que debemos salirnos de esa discusión de si es rol del Estado o si es rol del privado la verdad es rol principalmente del Estado pero en la circunstancia actual que vivimos en el Perú los sectores privados tenemos que poner el hombro y tenemos que hacer algunos roles que el Estado normalmente cumpliría en otros países y coincido con lo que dice Andrea tenemos que hacer mediciones de impacto y no solo de producto y cierro con eso y quiero súper enfatizar tenemos que escuchar más tenemos que hablar más tenemos que ser más empáticos tenemos que asumir menos cosas y conversar más con las personas para entender qué es lo que realmente ellos quieren cuáles son sus expectativas cuáles son sus miedos y eso nos va a permitir tener una mejor relación con todos los stakeholders en particular con las comunidades digamos en las zonas vinculadas a nuestra empresa muchas gracias Felipe de hecho me haces recordar hace poco habíamos estado conversando con Vanessa Vázquez de Juguete Pendiente para otro proyecto que tenemos desde Semana Económica que decía algo muy parecido a lo que tú dices que finalmente en las intervenciones que hacen a través de los programas que tienen uno de los momentos claves es el momento en el que te sientas con la comunidad en la que estás impactando y realmente llegas a conocer sus necesidades porque uno piensa ellos necesitan este donaciones de comida pero en el momento en que llegas ellos te dicen no lo que yo necesito es la posta médica o tú piensas que necesitan la posta médica y lo que quieren más bien es esta otra cosa y es verdad hay una mentalidad muy centralista de yo sé mejor que tú lo que necesitas una mentalidad muy soberbia como tú lo mencionas que bueno nos toca ir poco a poco de construyendo si me permites Álvaro una mira lo que pasó en una comunidad que se construyó unas casas hermosas a los ciudadanos y nadie la usó o la usaba muy poco porque se ha habido de construir una casa con la lógica de Lima y las personas decían pero yo no tengo lugar para poner mi ganado en esa casa o sea más construir una casa linda pero no tengo terreno para mi ganado entonces no la voy a usar y eso que era pues que desde Lima se diseñó algo que sonaba muy bien para nuestra ciudad pero no era útil para la realidad de otra región entonces yo creo que ahí tenemos que hacer mucho esfuerzo desde Lima para acercarnos a la región 100% de acuerdo vamos a hablar ahora sobre colaboradores porque este es otro tema que ha sido crucial en los últimos meses el bienestar y la satisfacción de los colaboradores ha tomado una importancia primordial en los últimos meses debido a la pandemia y además a las nuevas tendencias en gestión de talentos y antes los colaboradores eran importantes hoy día creo que están en el centro de la organización y han tomado un espacio que de repente antes no tenían tanto ¿qué tanto puede o debe involucrarse hoy la organización la empresa el negocio en la vida de sus empleados de cara a asegurar dicho bienestar y satisfacción vamos primero contigo Miguel y pasamos contigo Carla y finalmente contigo Andrea gracias Álvaro voy a continuar sobre el ejemplo que mencionó Felipe un ejemplo fantástico si a esa empresa que hizo ese proyecto para la reducción de la desnutrición crónica en Chota en Cajamarca si le preguntáramos a los colaboradores de qué se sienten más orgullosos del retorno sobre capital que ganó la empresa de los dividendos que logró repartir de los márgenes en fin de cualquiera de las variables tradicionales o de haber contribuido con la reducción de la desnutrición crónica en un proyecto creo que sabemos cuál es la respuesta lo que nos inspira a todos sobre todo a los colaboradores que pasan la mayor parte de su día ya sea virtual o presencial trabajando para una empresa es el propósito es ser un agente de cambio y eso creo que es un cambio en la mirada ya se ha comentado suficiente la mirada original de Milton Friedman de que el stakeholder inversionista era el único importante y que había que hacer digamos para maximizar los retornos y como hoy para usar la frase que usó Andrea pues nos ha cambiado la mirada y a quienes no pues nada los invitamos a que tengamos un cambio de mirada hay eventos en la vida a veces son personales a veces son eventos del país que nos cambian la mirada a veces son viajes y a veces son tragedias la pandemia ha sido una tragedia que ha puesto en evidencia todas las falencias que tenemos como sociedad la exclusión la falta de un estado competente la falta de reacción a veces de un montón de empresas para adecuarse a una nueva realidad las falencias de la sociedad en general y así como hay eventos viajes tragedias también hay libros que nos pueden cambiar la mirada hace poco leí un libro que yo se los recomiendo guerras del interior de Joseph Zarat que es un libro muy premiado periodístico que toca tres temas fundamentales de cómo enfrentamos el desarrollo de hecho los tres capítulos de ese libro uno se llama oro otro se llama madera otro se llama petróleo es una investigación muy detallada de tres eventos en que Joseph hace un esfuerzo enorme por contar la tragedia de qué manera explotamos los recursos naturales y quizás provocaría complementar ese libro con uno nuevo que acaba de salir de Paul Polman que se llama net positive que también nos debe ayudar a cambiar la mirada que es cómo esa manera de enfrentar el desarrollo la escasez de recursos y pues los problemas que han generado las empresas pueden servir como oportunidad si nosotros logramos primero entender el impacto que tiene el impacto negativo que tienen las empresas los impactos que hay hoy generados por el desarrollo el crecimiento lo que comentábamos en la primera pregunta y lo podemos convertir en una oportunidad podemos tener una podemos tener empresas que contribuyen más de lo que extraen pero para eso para eso la única manera es poner a los colaboradores en el centro una vez que ya nos cambió la mirada que ya tenemos el propósito claro de qué queremos ser como empresa los stakeholders más importantes de nuestra empresa son todos nuestros aliados de qué manera se motivan más de qué manera se identifican más pues sin duda es con un propósito con un cambio de mirada sabiendo que pertenecemos a una organización que no solamente quiere ser más inclusiva sino que quiere una sociedad más inclusiva que no solamente quiere ser diversa sino quiere una sociedad diversa que no solamente quiere que su propia organización contribuya más de lo que extrae sino que quiere un sector privado que trabaje de la mano como en el ejemplo fantástico que mencionó este Felipe junto con el sector público indistintamente de quien esté en la política indistintamente de quien sea la autoridad trabajar juntos porque hay temas muy muy urgentes que nos unen la desnutrición crónica creo que es un ejemplo fantástico pero comprenderán que hay una lista larga de falencias en la sociedad que nos unen al sector público y al sector privado y normalmente nos quedamos discutiendo en el margen entonces nada creo que comentarles todas las bondades que tienes estar en la lista de Great Place to Work ser uno de los una organización que rankea alto en el ranking par aquí yo siempre aprovecho de resaltar digamos la importancia de la diversidad e inclusión y el ranking que Andrea siempre nos presenta como un reto evidentemente traen unos beneficios a la empresa fantásticos eso creo que lo sabemos ya de eso hemos escuchado suficiente las correlaciones que existen entre empresas que rankean en Great Place to Work seguramente en ranking par para aquellas que son listadas con retorno a los accionistas hay una correlación espectacular y muchos estudios que lo demuestran y por eso he dejado asumiendo que la audiencia conoce de ese beneficio y me he centrado más en el cómo hacer que los colaboradores se enganchen y la manera es esa es tener un propósito un cambio en la mirada y saber que nuestra organización suma más a la sociedad de lo que extrae ahí lo dejo Alvaro muchas gracias Miguel Carla vamos contigo la misma pregunta ¿qué tanto puede o debe involucrarse hoy la organización en la vida de sus empleados de cara a asegurar su bienestar su satisfacción? Sí Álvaro creo que si tomamos en cuenta que actualmente un colaborador pasa de repente más de ocho horas trabajando ¿no? creo que es vital ¿no? para que las empresas estemos involucradas en este bienestar y satisfacción que que debemos de proveerle a nuestros colaboradores ¿no? durante esta pandemia esa línea que divide el trabajo y la vida personal se hizo pues en muchos casos muy delgada y es ahí donde la empresa realmente tiene que involucrarse para que eso no impacte en el desarrollo de sus colaboradores ¿no? nosotros en Prima hemos venido trabajando en ello pues de siempre pero con esta pandemia hemos tenido que que ponernos pues de repente más acuciosos ¿no? ya que en los primeros meses de este trabajo remoto establecimos muchas consideraciones y pautas para evitar por ejemplo reuniones fuera de los horarios laborales o ese tipo de comunicaciones que que podían perturbar y permitirle en realidad al colaborador que pueda desconectarse y atender pues otras obligaciones o necesidades que todos tenemos como ser humano ¿no? y como bien decía Andrea también brindarle ese balance entre la vida personal y lo laboral está cargado también por un componente de equidad de género ¿no? porque esta pandemia como todos sabemos nos ha evidenciado que la carga laboral del hogar sobre todo ¿no? hoy es distinta entre los hombres y mujeres estamos convencidos y trabajamos en prima para poder alcanzar ese equilibrio junto a nuestros colaboradores ¿no? y comentarles también que nosotros venimos trabajando desde hace un par de años pero este año con mayor fuerza y también de la mano de adecuales estamos trabajando en nuestros programas de equidad de género ¿no? con diversos talleres y conversatorios con nuestros líderes webinars con nuestros colaboradores para poder crear un conocimiento y entendimiento común sobre estos temas que de repente antes no los poníamos sobre la mesa y que ahora es importante conversar y como decía sobre todo tener un entendimiento común sobre ello y esto nos ha ayudado a poder marcar más clara esa línea divisoria que debe existir entre el trabajo y el hogar sobre todo en esta realidad que hemos llevado prácticamente nos hemos llevado el trabajo a la casa ¿no? creo que la empresa debe involucrarse en ese bienestar justamente para lograr el balance que tanto estamos hablando y no solamente es darle herramientas de trabajo para afrontar esta coyuntura ¿no? como facilidades o coordinar horarios sino también que debemos de darle un soporte un poco más allá y llegar con temas de salud mental y con ello poder generar la conciencia e importancia de lo que esto implica en el desarrollo de las personas y obviamente de nuestros colaboradores ¿no? Clarísimo lo que mencionas Carla finalmente si hemos llevado el trabajo a la casa de nuestros colaboradores ¿por qué no llevarles también los beneficios que normalmente les daríamos en circunstancias más normales? Andrea la misma pregunta para ti ¿qué tanto involucrarnos como organización en la vida de nuestros empleados? bueno yo creo que muchas cosas han dicho Miguel y Carla ¿no? la importancia del propósito de las personas que trabajan en la empresa y que eso se conecte con realmente que mi propósito personal y el de la empresa conversen porque si no probablemente sobre todo las personas no van a estar felices en el lugar de trabajo y creo que es importante hoy por hoy también hablar de la felicidad que me genera el trabajo y el impacto que puedo generar con el trabajo que hago y lo que comenta Carla ¿no? el impacto diferenciado lo que ha pasado con la pandemia las mujeres la cantidad de horas que hay de roles de cuidado y la verdad hoy no me quiero detener tanto en esto porque además ellos han hablado muchísimo de eso y que es muy importante creo que para mí algo muy importante es también empezar a pensar en qué se viene o sea cómo queremos entonces que la empresa sea centrada guiada por las personas que trabajan ahí yo creo que hay una cosa y es cambiar nuestro liderazgo o sea tenemos que empezar a hablar y entender la vulnerabilidad de nuestro liderazgo por mucho tiempo hemos hablado de un liderazgo más jerárquico ¿no? donde hay una persona líder otras personas que trabajan para esa persona y donde quizás no existe la vulnerabilidad y no existe tanto el liderazgo desde el cuidado y creo que tradicionalmente no nos han enseñado un liderazgo basado en la vulnerabilidad y a qué me refiero con esto que un liderable de su sentimiento de cómo se siente de qué le preocupa hemos estado en un momento horrible o sea ¿qué persona no ha tenido ansiedad en los últimos meses es más año y medio? porque ha sido una etapa de ansiedad entonces ha sido un momento donde más que nunca ha sido importante escuchar a las personas que trabajan en la empresa donde los líderes abran un poco su propia vulnerabilidad su propia preocupación sus propios miedos y donde rompamos un poco ese escaparazón a mí me encanta mucho el liderazgo del que habla René Brown que no sé si la han escuchado porque ella lo que dice es eso hay que romper un poco con nuestra escaparazón y mostrar realmente quiénes somos y creo que cuando las personas se sienten más cómodas con otros tipos de liderazgo podemos incluir mucho más porque no tengo que excusar quién soy no tengo que tener miedo de expresar como me expreso en mi lugar de trabajo donde tengo que entender que al otro en su propia diversidad entonces creo que un punto clave y una tendencia además es empezar a pensar en un liderazgo más humano y no sé si lo hemos tenido en los últimos años y esto aplica al sector privado y al sector público por otro lado creo que el tema de la flexibilidad yo espero y lo leo mucho en otros países y empiezo a ver que otras empresas en Perú lo empiezan a tener donde empecemos a hablar de una verdadera flexibilidad donde ya no sea a ver hay flexibilidad hay prácticas pero hasta qué punto está en el papel y no en la realidad la gente trabaja 10 12 horas en muchas empresas y creo que tenemos que empezar a cambiar la forma como pensamos en el trabajo en el sentido de que no estoy yo trabajando 8 horas para una empresa sino cómo hago para tener flexibilidad durante mi día y cumplir los resultados qué pasa si las 11 de la mañana tengo que ir al pediatra y me desconecto y no le tengo que avisar a nadie no tengo que pedir un permiso y trabajo en función de mis resultados entonces qué tal si empezamos a cambiar la forma como entendemos el trabajo yo diría medio de la revolución de post revolución industrial donde se marca tarjeta evidentemente no todos los tipos de trabajo lo pueden hacer pero donde realmente vivimos en una cultura basada en resultados donde yo trabajo en el horario que mejor me acomoda cumplo mis resultados un poco como hacen algunas empresas en otros países y creo que ahí todavía estamos en bañales entonces de una flexibilidad yo llamo la flexibilidad real versus la flexibilidad del papel y por otro lado y me parece que es un punto súper importante es la personalización en la gestión de mis equipos hay realidades diferentes en cada persona hay retos diferentes para cada persona lo vemos por ejemplo con los temas de género que es algo que trabajamos en el cual es cuando trabajamos con las empresas y empezamos a hacer diagnósticos y medir qué retos diferenciados se enfrentan las mujeres lo que empieza a pasar es que dentro del grupo por ejemplo de mujeres hay mujeres que viven realidades particulares hay un montón de madres solteras madres que no tienen digamos una una pareja hace poco Dátum sacó un estudio de los tipos de familias que hay en el Perú y el segundo grupo más importante era me parece que era 20% familias mamá papá hijos y el segundo grupo era 18% familias lideradas solo por una mujer en mi caso por ejemplo nosotros somos cinco hermanos y mi papá murió y mi mamá estuvo sola por mucho tiempo y es el tipo de familia que he tenido yo y muchas otras personas imaginemos gestionar equipos donde hay esta particularidad a eso le sumo por ejemplo mujeres lesbianas mujeres de origen afrodescendiente hombres digamos no sé de gays con esto voy es que hay un concepto que es interseccionalidad y es que dentro de una misma persona hay diferentes variables diferentes somos más que una sola cosa entonces ¿cómo gestionamos desde la organización equipos diversos? para mí tiene que ver con una gestión un poquito más personalizada y con escuchar entonces regresaría un liderazgo basado en la vulnerabilidad y en el cuidado una flexibilidad que sea real no como esta una práctica esta otra práctica sino cambiar el mindset que tenemos de flexibilidad y lo tercero entender que no todo el mundo es igual entonces ¿cómo hacemos para gestionar para públicos diversos? entendiendo que vivimos en un país tan diverso eso para mí es tener a la persona a tu equipo a tu a tu gente al medio listo Andrea muchísimas gracias por esa respuesta la verdad es que clarísimo lo que mencionas finalmente si nos vamos a involucrar con nuestros colaboradores por lo menos démonos el trabajo de saber quiénes son cómo son las particularidades de cada uno de ellos porque si no va a pasar sin ir muy lejos el mismo ejemplo lo que mencionábamos en la intervención de Felipe hace un rato de repente nosotros pensamos que necesitan A pero necesitan B porque armamos soluciones enlatadas finalmente de soluciones de stock que funcionan para algunos pero que finalmente no cubren las necesidades de todos así que clave lo que han mencionado en esta última pregunta vamos a hablar sobre un tema que creo que lo hemos ido tocando tangencialmente por ratos no tan tangencialmente que es finalmente la empresa como actor político y esta es una pregunta para ti Miguel porque una tendencia global es que las empresas dejen su pasividad en cuanto a temas políticos considerando que son un riesgo ineludible y de esa manera las empresas tengan un rol más participativo en este ámbito de la sociedad ¿es algo que se debe esperar de las empresas peruanas? ¿cómo hacerlo de la forma adecuada considerando la compleja relación que ha tenido en el pasado la empresa peruana con su contraparte gubernamental ¿cómo lo ves? sin duda Álvaro ahí has hecho dos preguntas deben tener un rol las empresas y cómo hacerlo son dos preguntas distintas el deben tener sin duda deben tener un rol ¿por qué? por justamente atando a las respuestas en mis dos preguntas anteriores si uno tiene un propósito si cree genuinamente que la empresa tiene que contribuir con la sociedad si cree genuinamente que tiene que haber colaboración entre sector público y sector privado para resolver los grandes problemas y dejar una sociedad mejor de la que recibimos entonces eso nos obliga a las empresas no necesariamente a los gerentes generales pero sí nos obliga a las empresas tener un rol en los temas estructurales políticos en los grandes problemas que enfrenta la sociedad porque como dijimos antes los problemas hoy son muy complejos para dejárselos al sector público imagínense qué político puede hoy pretender resolver el cambio climático el transporte de Lima la pobreza la desnutrición es imposible el sector público no puede la diversidad y la inclusión el Congreso puede sacar 27 leyes y el Ejecutivo puede tener 27 ministerios y eso no se va a resolver sin el sector privado entonces si las empresas con el cambio de la mirada que hablamos nos comprometemos con los grandes problemas entonces también tenemos que tener una voz sin duda no hay no hay digamos duda al respecto esto es un un cambio respecto a hace unos años que algunos líderes les cuesta más pero tienen que hacer en el cómo para eso estoy seguro que Felipe y algunos otros especialistas pueden responder un poquito más el cómo hacerlo porque es un reto es un reto grande yo creo que eso depende muchísimo de la industria de los líderes de la empresa de las cualidades o capacidades que tengan a veces puede ser el mismo líder que hable a veces es la empresa a veces son estrategias a veces se habla a través de proyectos en fin y hay una serie de maneras de hacerlo como una quizá manera de empezar para quienes todavía no empiezan es tener en cuenta dos dos factores para resumirlo uno que sea genuino ok nada peor que una empresa comprándose un problema del cual genuinamente no está este comprometido y ahí Andrea habló de Brené Brown que si no lo han si no la han visto en el TED pues mírenla tienes que hablar desde la vulnerabilidad desde aquello que te falta como líder y como empresa y como contribuir junto con otros lo segundo es ver otros ejemplos y en el mundo hay ejemplos como el de Nike el de Gillette el de Unilever el de Whole Foods Patagonia digamos Starbucks hay empresas y líderes en esas empresas que a veces han hablado a título individual o a veces ha sido la empresa misma a veces a través de su publicidad Procter & Gamble lo ha hecho también o a veces directamente participando donde tienen un mensaje político que busca normalmente comprarse algún uno o dos problemas la empresa no puede ser tampoco tener la ambición de corregir pues todos los problemas pero si tiene que encontrar algún problema grande político que involucre al sector público donde pueda aportar y que tenga relevancia con su propósito ahí es donde ocurre la magia ahí es donde se ve a una empresa genuina contribuyendo con algún propósito entonces para resumir la respuesta es sí necesitamos activismo político activismo o involucramiento digamos político de las empresas de los líderes en los grandes problemas porque es coherente con su propósito porque la sociedad se los está pidiendo porque los problemas se han hecho demasiado grandes y porque es lo correcto en el cómo hay muchas tácticas o formas de hacerlo pero la respuesta es sí fuerte y claro muchísimas gracias Miguel sí fuerte y claro me quedo con eso de ahí un llamado a las empresas a finalmente no pasar por alto esto de acá que hoy es también una más de sus funciones finalmente tienen un impacto enorme sobre una cantidad enorme de personas es algo que el tiempo creo que ya ha demostrado que finalmente es ineludible vamos a cerrar este panel con una última pregunta en la que sacamos un poco la bola de cristal y miramos al futuro así que Felipe Andrea su momento de hacer de futurologos los factores sociales han tomado mayor relevancia en la actualidad y probablemente la mantengan hacia adelante qué tendencias debemos tener en cuenta mirando hacia ese futuro vamos en eso comenzamos contigo Felipe gracias bueno yo usualmente soy una persona muy optimista pero también trato de ser realista y el 2022 para el Perú en el tema social viene muy difícil y eso es algo que las empresas y el sector privado tenemos que ser conscientes el próximo año en octubre del próximo año hay elecciones de gobiernos regionales y locales hemos estimado que más o menos van a haber 10.000 candidatos a gobernadores y alcaldes sin contar los candidatos a regidores y una máxima pues del marketing y del marketing político es oye ante tanta oferta tienes que buscar un factor diferenciador y nosotros creemos que uno de los factores diferenciadores va a ser pegarle una forma fácil de posicionarse es pegarle al grande pegarle a la empresa pegarle al que es más visible además de eso como sabemos hay digamos las personas en más escasos recursos han perdido mucho empleo hay hambre los conflictos están empezando a ser cada vez más visibles esta semana han fallecido dos personas en un conflicto en Apurímac ayer nos enteramos que estaban empezando a bloquear la Panamericana Norte en lo que mencioné al comienzo una de las empresas más grandes del país tuvo que suspender operaciones porque había un conflicto social entonces y esto lo interesante es que no es desconocido para nosotros en el sector privado hace poco el SAE hizo una encuesta y le preguntó a los empresarios oye ¿cuáles consideras que son los principales retos para tu empresa en regiones en el 2022? y de lejos los principales retos eran sociopolíticos entonces mi mensaje y ahora voy a ir con algunas recomendaciones es que el 2022 viene en términos sociopolíticos muy difícil es muy probable que los conflictos se vayan a acrecentar en general tenemos una sensación de que la ola viene fuerte y decimos oye ¿cuándo va a bajar? ¿cuándo va a bajar? no va a bajar o sea esto solo va a desubrir dicho eso no sirve de mucho simplemente saber que las cosas vienen difíciles pero ya hay que ir hablozado con eso entonces nosotros creemos que hay cuatro líneas de acción que desde el sector privado podemos ejecutar e implementar para hacer frente a un contexto sociopolítico complejo como el que viene el próximo año la primera línea de acción es un trabajo profundo y permanente de información estratégica desde el territorio o sea no podemos enterarnos de lo que ocurre en regiones por lo que sale en la radio o por lo que sale en las redes sociales tenemos que conocer lo que ocurre en regiones de manera directa tenemos que tener un profundo conocimiento y preguntarnos realmente y constantemente sé lo que está ocurriendo en el territorio donde opero sé a quién estoy beneficiando y quizá a quién estoy perjudicando entonces la primera línea de acción es esa un trabajo de inteligencia territorial la segunda línea de acción creo que es fundamental el trabajo de comunicación estratégica pero no la comunicación tradicional preguntarnos oye realmente los voceros de mi empresa están transmitiendo el mensaje fuerza que necesito a las personas que necesito o solo estoy transmitiendo a mi círculo de confort ¿no? solo estoy transmitiendo y se repite pues hicimos una donación y sale en el comercio sale en gestión nuestros amigos nos felicitan nos vamos a dormir contentos porque hemos hecho una buena labor pero en verdad los ciudadanos a quienes queríamos que se enteren de las cosas que estamos haciendo nunca se enteran ¿no? la tercera línea de acción es la construcción de bases sociales externas nosotros hemos hecho múltiples encuestas y hemos identificado que en gran parte de las regiones hay mucha más gente que está a favor de la inversión privada de la gente que está en contra de la inversión privada pero ¿cuál es el gran tema? que hay una mayoría silenciosa o sea hay mucha gente que está a favor pero dice bueno yo no me voy a organizar para defender a la empresa privada que ellos se organizen solo que ellos se defiendan entonces eso no va a cambiar por generación espontánea como sector privado como empresas tenemos que hacer un trabajo en el territorio para que esas mayorías silenciosas se puedan activar y puedan tener aún mayor beneficio de nuestra participación como empresas como sector privado y cuando las cosas se pongan difíciles como por ejemplo lo que pasó hace unos días con las minas en Ayacucho que se anunció que se iban a cerrar y quien ha salvado a las minas en Ayacucho han salido los sindicatos a decir no cierren esas minas han salido los trabajadores han salido los proveedores también han salido los gremios pero en mi opinión el impacto más fuerte para que la premier cambie y rectifique ha sido que los sindicatos los trabajadores las comunidades salgan a decir no cierren esa empresa y eso me lleva a mi cuarto y último punto lo que estaban conversando en la pregunta anterior construcción de bases sociales internas hay que preguntarnos hay algo más que puedo hacer para fidelizar a mis trabajadores hay algo más que puedo hacer para fidelizar a las familias de mis trabajadores lo que decía Andrea muchas veces hacemos un muy buen trabajo para conocer a los trabajadores oye pero que sabemos de su familia que sabemos de lo que la familia piensa de la empresa y la última pregunta y con eso acabo es una pregunta ácida pero yo creo que es necesaria que todos en el sector privado nos hagamos si mi empresa o mi sector estuviera en riesgo que lamentablemente en el 2022 muchas empresas y sectores vamos o van a estar en riesgo nuestros trabajadores y sus familias apoyarían a la empresa o estarían en contra ¿no? entonces yo creo que y lo mismo para las comunidades si mi empresa o mi sector estuviera en riesgo las comunidades aledañas estarían a favor de la empresa o en contra de la empresa pero yo creo que esas son preguntas que tenemos que hacer para activar estas cuatro líneas de acción para enfrentar un contexto social complejo el próximo año y perdón Álvaro no he querido ser pesimista yo siempre soy optimista pero creo que hay que ser realista sobre lo que se viene y más bien actuar para poder enfrentar de la mejor manera un contexto complejo totalmente de acuerdo Felipe y creo que después de dos años de pandemia uno trata de ser optimista pero no puede dejar de vivir digamos viendo la realidad y pensando oye de qué manera actúo sobre ella no hemos hablado mucho de de la pandemia pero es además un elemento que tampoco podemos pasar por alto ahora que nosotros comenzamos a ver acá en el en el país una tendencia que se ha mantenido más o menos a la baja a nivel de contagios uno pensaría bueno estamos volviendo a la normalidad qué maravilla mientras tanto en Europa ya tenemos países que se comienzan a cerrar de nuevo como es el caso de Austria como es el caso de Eslovaquia y comenzamos a darnos cuenta oye de repente la guerra todavía no está nada es algo que tendremos que ver también en el 2022 y sumados a todos los temas que has mencionado el escenario es complejo pero no es complejo para echarnos a la cama y llorar sino para manos a la obra Andrea perdón y solo una cosa más claro que sí es complejo y requiere que como empresas nos preparemos pero también es importante que reflexionemos como sector privado que dada la complejidad yo siento que nunca el país el Perú ha necesitado tanto al sector privado como ahora o sea el rol que vamos a tener en generación de empleo en reducción de pobreza en ayudar a cerrar las brechas sociales en ayudar a poner presión al Estado a que ejecute los recursos que tiene estamos a un mes de cerrar el año y probablemente la ejecución de la inversión pública va a crear el 60% o sea 40% de los recursos que no se han utilizado entonces mi mensaje final es que es complejo pero a la vez también el sector privado nunca ha sido tan necesario e importante para el país como ahora tal cual totalmente de acuerdo Andrea que tendencias debemos tener en cuenta mirando hacia el futuro para cerrar con broche de oro creo que todo lo que Felipe dice es súper valioso porque no podemos olvidarnos que estamos en un contexto y la mirada que quiero traer es más bien qué debe hacer la empresa de adentro hacia afuera con sus diferentes stakeholders uno y que lo decía también Miguel es la empresa sí o sí y para mí es una tendencia inevitable que además ya venimos viendo tiene que ser comprometida con los problemas sociales del entorno medioambientales riesgo climático el tema de brechas de género brechas de desigualdad en general es decir hoy por hoy tanto colaboradores clientes no es una opción no tener un rol más activista en algunos casos entendiendo además contextos tan complejos como los que estamos viviendo lo otro es que creo que sí es una tendencia empezar a hablar de cómo fomentamos espacios más diversos más inclusivos no solamente a nivel interno con mis equipos sino con proveedores cadena de valor cómo empiezo a por ejemplo generar inversión con enfoque de género y diversidad cómo empiezo a generar productos que tengan esta mirada que también es una tendencia que se empieza a ver en otros lados productos donde de alguna forma se sabe y el consumidor sabe que el producto que está comprando es un producto digamos que a lo largo de su cadena ha respetado una serie de variables sociales ambientales creo que otro tema inevitable y que la pandemia lo ha visibilizado mucho más es empezar a dar más prioridad a la salud física pero también a la salud mental y que desde el ámbito laboral la salud mental empieza a jugar un rol importante donde incluso hoy por hoy hay equipos que se enfocan en esta salud dentro de la empresa y que no seamos ajenos a la salud como un punto clave y sobre todo salud mental que muchas veces está oculta enclosetada y no queremos verla y que se puede poco a poco empezar a normalizar yo diría que otra tendencia es un liderazgo más basado en el cuidado y en la vulnerabilidad un liderazgo menos jerárquico que también es importante que acá el rol de los líderes y acá no me refiero a líderes solamente CEOs y la máxima cabeza de las empresas sino cualquier persona que tiene un equipo a su cargo basándose en un liderazgo más basado en el cuidado el trabajo híbrido se va a mantener probablemente por un tiempo entonces el cambio en la flexibilidad que hablabas me parece que es una tendencia central y cerraría con algo que me parece a mí importante que es y que creo que es una tendencia en algunos espacios que tiene que ver con más empresas sociales estas empresas B empresas que cada vez incluso grandes empresas que empiezan a decir cómo yo me puedo transformar en una empresa social que no solamente genera rentabilidad sino que también genera impacto social que es algo por ejemplo de cuáles es una empresa B certificada vemos muchas otras empresas que cada vez están entrando en esta mirada y creo que también hacia allá vamos qué tipo de empresas nuevas se generan en el ámbito laboral y creo que todo esto al final del día son una tendencia que es que estemos conectados con el entorno que no podemos no mirar no podemos no tener un rol y hoy más que nunca urge empresas yo diría agentes de campo no se trata de ay tengo que cumplir un rol del estado no olvídate a las empresas les toca tener un rol importante para generar sociedades más justas más igualitarias entendiendo además que vivimos en un país con tantas brechas tan grandes y yo diría no nos olvidemos nuestro privilegio las personas que estamos acá las personas que están escuchando este espacio seamos humildes en ese sentido y entendamos el privilegio que tenemos simplemente el hecho de haber accedido en un país como el que estamos a una educación privada es un privilegio entonces cómo hacemos para que de dónde vengo no marque a dónde voy y creo que eso es súper importante para el futuro de nuestro país clarísimo Andrea muchísimas gracias por esa reflexión final y muchísimas gracias a todo nuestro panel por lo que ha sido creo un evento espectacular profundo incisivo donde realmente hemos creo tocado una serie de temas que son clave para la empresa no sólo hoy sino como hemos hecho con esta última pregunta mirando hacia adelante mirando a lo que va a ser la empresa peruana en el 2022 lo que es la empresa peruana del bicentenario que puede ser una ya casi una frase de triada pero oye realmente qué tanto hemos avanzado en 200 años como república qué tanto hemos avanzado en estos últimos años y qué tanto más podemos avanzar qué tanto más podemos hacer finalmente como empresas para poder ser como dice Andrea agentes de cambio eso ha sido todo por hoy esto ha sido ASG una mejor forma de hacer negocios donde hemos conversado sobre los factores sociales la S de ASG y nos han acompañado el día de hoy Miel Uccelli miembro ejecutivo del directorio para latinoamérica de The Wharton School Carla Drexler subgerente responsabilidad social de PrimaFP Felipe Valencia dongo socio y gerente de desarrollo empresarial del grupo estrategia y vicepresidente IPAE y André de la piedra CEO y cofundador de cuáles muchísimas gracias a los cuatro por este espectacular panel y eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias a todos los que se han conectado esta mañana estén pendientes porque este es el segundo de tres eventos que estamos haciendo junto a PrimaFP a quienes les agradecemos muchísimo por respaldar este espacio volveremos con un último evento donde vamos a hablar sobre la última letra de ASG sobre temas de gobernanza con un panel buenísimo del que ya se enterarán pronto así que estén pendientes las redes sociales de Semana Económica de PrimaFP para que puedan registrarse para que puedan participar como lo han hecho el día de hoy yo soy Álvaro Roncal subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica y eso es todo por hoy muchísimas gracias